Son ahorita las 5 de la mañana, por eso estoy súper así, acabo de bañarme y voy rumbo a ver fábricas, voy a mostrarles como decir a buscar fábricas, vamos a buscar aros de autos voy a ir y tratar de encontrar todas las fábricas posibles en un solo día y voy a tener que manejar 5 horas en la autopista, a lo que ya tengo calculado y vamos a ver que tal nos va el día de hoy tengo una idea, una sospecha de donde hay las fábricas, ya he estado haciendo una pequeña búsqueda y ahora vamos a ver si las pillo o no, y va a ser una buena experiencia y quiero compartir con ustedes así que vamos con el video a ver que nos prepara este día de búsqueda de fábricas o cazando fábricas ¿Por qué no estoy este tiempo haciendo videos? justamente porque estoy trabajando con unos clientes aros, no voy a dar más información, nunca la hago y bueno, si veo algo interesante los voy a mostrar, me encantan cosas nuevas bueno, llegamos a la primera fábrica de aros esta fue fácil, no fue tan complicada localizarla con el personal de la empresa hicimos el primer contacto y fuimos a ver que tal la calidad como siempre he mencionado en otros videos, la importancia de todo esto es más que saber chino o otro idioma, es la perseverancia que tú preguntes y averigües por ejemplo, muchas de esas fábricas, o bueno, las que voy a mostrar fueron porque estuve preguntando de uno a otro a unos amigos, otros y me pasaron los datos correctos y ahora está bien la calidad y bueno, ahora también vamos a pasar a mostrar el proceso cómo se hace un aro de aluminio y cómo empieza el proceso, ahí vamos bueno, seguimos viendo llantas y las maquinarias la maquinaria, la bonita maquinaria que le va a sacar la material, wow me da miedo, así que me dejo miren, miren, lo está sacando ahí vamos a ver cómo lo echa, de lejos lo echa miren el sal, cómo el metal de ruido a ver, a ver si se puede ver cómo está limpiando el molde ve cómo se limpió el molde vamos a seguir viendo, a ver si no lo quieren sacar se está sacando esto hasta que vaya el otro seguramente enfriando va limando partes van a sacar partes que esos partes van a volver a fundir para no ya volver a usarse para hacer más llantas en una producción se trata de no perder ni desperdiciar nada y repito por eso cuando se fabrica no piensen que es así de fácil por eso no es de que tú digas tenga una buena idea que se va a vender bien abra molde por eso los barricas no aceptan abrir molde porque a veces lo que tú tienes como idea piensas que es bonito en muchos países no va a ser bonito ahí está el árbol le pasa todavía pero aquí cayó y se lo va puliendo lo va afinando todas las partes quería compartir con ustedes me gusta mostrar cómo es la producción que es tan interesante va puliendo me gustaría tocar esto pero a veces tiene filo así que recomiendo no tocar con esto acá alguna vez alguien me dijo eres extranjero no puedes hacer nada el día de ahí era alguien muy especial para mí me dijo qué talento tienes tu talento es hacer esto parece que sí pero esa persona alemana está algo muy grande llegamos a la sección de autos mire cómo está todo a esto le falta todavía pulir y ahí están los moldes aquí están los moldes todos son aros que les falta pulir bueno vamos a ir o sea mire tantos moldes que tienen mucha gente por ejemplo bueno me dice acaso no pueden abrimelo es tan fácil no es tan fácil hay que abrir moldes pero eso depende mucho del producto y del rubro o sea que no voy a decir que es para todos así a veces el molde no cuesta nada porque es super simple pero en otras cosas si por ejemplo abrir un molde de otros nos vale alrededor de 20.000 eso equivale a unos a más de 3.000 dólares porque son varias partes bueno sigamos con el video a ver que más esta muestra de esta fábrica de pulido mire acá están puliendo de ese lado están pintando dando los últimos retoques si es parte de pulido de este lado esta máquina por ejemplo que hace el control de la presión bueno verifica que la llanta aguante y resista para que no haya ningún problema con esto se comprueba la calidad de la llanta veamos que la llanta aguante el peso porque se aguante el peso para que sea seguro pueden ver que es un proceso no es solamente que se fabrica muchas fábricas no tienen ese proceso a lo que me explicó pero no sé voy a ir a ver otra fábrica más seguir mostrando este hermoso video y bueno voy a tener que empezar a mostrar la fábrica si no quería hacerlo pero no puedo dar la dirección espero que entiendan porque esto no es mío es de mis clientes pero en control de carillas miren lo que pasa se dobla aquí se puede meter lo que pasa esas cosas la presión que dije del lado es igual y esto ya no se debe exportar esto se va a volver otra vez a meter a la fundidora y a volver a hacer esta fábrica tiene un buen control de calidad bueno o por el momento muestra bellos 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 bueno ya hemos visto cómo se hace la llanta el proceso ha sido esta búsqueda me gustó mucho porque no no lo había hecho estos viajes hace mucho tiempo para la oficina pero esta es la segunda fábrica que encontramos encontramos que un proveedor grande en Sudamérica compra esta fábrica entonces ya es un punto favor para nosotros o para mí porque me di cuenta que estamos en el camino correcto pero no es lo que estoy buscando así que voy a seguir hasta encontrar lo que busco y ya está cerca y ya está cerca bueno hoy ha sido para mí muy interesante porque hace años que no bueno si son algunos años que paraba mucho en la oficina ya no viajaba como hoy y me trajo buenos recuerdos en un día he andado de un lado a otro en auto y he manejado ya como 5 horas en la autopista y me recordó mientras que manejaba y llegué a esta última fábrica me acordé mis primeros años que alguien me decía eres un cazador porque a pesar de ser extranjero nunca me gustó quedarme quedaba quieto en un lugar siempre me gustó averiguar más ahora ya llegué a la fábrica de aros que habíamos buscado y bueno a mostrar que más hay ya encontré la fábrica que estaba buscando pero no va a quedar esto acá ya entré a este mercado y me gustó mucho así que voy a seguir recorriendo la mayor cantidad de fábricas de este rubro hasta como yo digo matar mercado con precio y bueno ese no es el final solamente es el principio de una serie de videos de partes este rubro voy a seguir trabajando obviamente voy a seguir documentado para que ustedes también conozcan cada rubro es interesante ves cada cosa nueva cada proceso muchos procesos varían de producto a producto y me gusta conocerlos y se los voy a mostrar acá y bueno voy a tratar de hacer más contenido más seguido y por ahora me despido con la clásica frase que tengan un bonito día una buena tarde una estrella noche saludos saludos